Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas, te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa, aunque no tienes medio diamante, no te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema. Sortearemos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID game, vuestro nick, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario. Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita, sortearemos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, 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 dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, buenas chicos, hoy os traigo por aquí como juega el mejor Cufra del Mundo, y cuando os digo que el mejor Cufra del Mundo es que es el mejor Cufra del Mundo, esta vez ya estamos ante el top 1-1-1 global, vale, 588 estrellas en lo que va de temporada y quedando lo que queda de día para terminar la temporada, creo que muchísimas más que va a hacer. Y bueno, de momento me voy a observar un poco aquí, ojo, espérate que ahí puede caer el Kaya, madre mía, lo que le ha faltado, le ha caído la combi, pero la combi completa de verdad, y bueno, no sé por qué, ah, vale, tiene el modo bola ahí, no sé por qué no he utilizado antes el modo bola, pero bueno. Y nada chicos, la verdad es que estamos ante squads de nivel profesional, va a llegar ahí Selena, va a aprovechar para hacérselo, al bicho ahí, venga, dale, 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 dale. Y bueno chicos, aquí a la izquierda tenemos a toda la squad next, vale, y luego por la derecha pues tenemos a jugadores como Eternal King, tenemos también a un, a un, ojo, espérate que le puede caer una muy buena, le puede caer una muy buena. Esmeralda, venga, que le va a caer, le va a caer, le va a caer, buenísima, primera kill para Kufra, primera kill para Kufra, que le parten la madre y luego abajo intentan hacer lo mismo con Lunos, parece que la van a pillar, la terminan pillando obviamente. Y bueno, una kill para cada equipo, y nada chicos, la verdad es que en el otro lado tenemos a jugadores como los Radja, no sé si algunos recordaréis a los Radja, fueron top europeos, tienen la squad verificada inclusive. Y no me acuerdo cuál de ellos era, pero uno de ellos es un, el Penta, Esmeralda, es un Radja, y bueno, ojo, espérate, se lanza con todo Kufra, madre mía, como los ha pillado, como los ha pillado, impresionante, ojo, espérate que puede caer ahí, termina cayendo por un lado y el Gusion, puede caer también aquí, espérate que Lolita termina ya sacando una kill, se va a intentar tirar Kaya, no debería de tener ningún problema y BIM, baja doble para Kaya, cosa que le sale muy beneficioso después de pelear un 2 contra 3, es que han peleado 2 contra 3 y les han partido a la madre, desde luego, y bueno, empieza ahí Kufra en modo bola. Y bueno, una baja, una muerte tras asistencia, la verdad es que le merece bastante la pena, y nada, de momento Kufra tiene el mayor farmeo de todo el equipo azul, lo cual me impresiona bastante, lo cual por otro lado tenemos a Gusion, que tiene el mayor farmeo de ambos equipos, eso sí, va con su hacha de jungla, lo cual les va a ayudar muchísimo para farmear, ojo, espérate, ojo, espérate, que ya tiene la ultimate, ya tiene la ultimate de ese Kufra, espérate que se va a intentar lanzar, le pilla con la ultimate, le va a caer una muy, pero que muy buena a Lolita, al final, no solamente terminan quitando la mitad de la vida, ojo, espérate, se lanza con todo, se lanza con todo, Luno termina reventando a Lolita, ahí tenemos a Gusion que no puede caer, sí puede caer, sí puede caer, lo termina enganchando Kaya, le dice, ¿dónde vas tú? PIM! Y le pegan en toda la boca, y madre mía, cómo ha entrado ese Kufra, que la verdad es que no me esperaba que entrara de esa manera tan agresiva, o sea, se va a lanzar otra vez a Ojo, espérate, que se va a lanzar a poner el Digipollo, y termina reventando el Digipollo, termina reventando el Digipollo, este tanque mata, y mata mucho, madre mía, qué daño, o sea, hace muchísimo daño el Kufra este, y bueno, tiene ahí el objeto este para hacer daño a los héroes que están alrededor, y también Minions, pero la verdad es que no me esperaba que ese fuera el primer objeto que se hiciera Kufra aquí, de todas formas, muy interesante la cosa, madre mía, lo que juega este Kufra, o sea, cómo juega el Kufra, es que no falla ni un tirachina, no falla ni una, en lugar de estar esperando aquí, a que lleguen los del equipo rojo, se va a intentar lanzar, se lanza prácticamente un poco a la nada, termina tirando la Ultimate, ahí Digi, simplemente no consigue nada, aparte de hacer un poquito de daño, y nada, vamos a ver cómo sigue la cosa de momento, la verdad es que me extraña que lleven a un Digi, o sea, no sé por qué llevan a un Digi, no conozco la razón exacta, me imagino que para bloquear la tirachina de Kufra, ojo espérate, se puede venir una TF, se va a lanzar, puede engancharlos a todos, se pone en modo Gola, se pone en modo Gola Kufra, madre mía, cuánto daño, madre mía, que puede hacerse otro más, espérate que está llegando, hace daño, muchísimo daño, hace esa esmeralda, madre mía, va a acabar con Kufra, termina cayendo con Kufra, espérate que se le puede vengar Granger, y Granger termina pegándole el tiro definitivo en toda la boca, y va a aprovechar encima para hacerse un bichito de la jungla, eso sí, se han dejado a Cloud en la parte de abajo, libre, le están dejando la parte de Bot, se la están dejando libre a Cloud para que pueda hacer lo que quiera a placer, eso sí, creo que van a llegar a tiempo, antes de que lleguen todas las oleadas a la torre de Bot. Y bueno chicos, de momento, impresionante, Kufra, 3 bajas, 2 muertes, 8 asistencias, la verdad es que es un absoluto killer, eso sí, que se terminan las botas ya, que me está empezando a poner nervioso, está ahí, está ahí Gusion, va a intentar reventar a Granger, va a intentar reventar a Granger con todo lo que tiene, le va a partir la madre, y termina cayendo, ojo, espérate, se puede lanzar, la cosa está interesante por aquí, puede caer esa Lolita, va a caer casi al 100%, espérate, se consigue lanzar, madre mía, cómo lo ha enganchado ese Kufra, no entiendo cómo le ha conseguido hacer tanto daño, tienen ahí a Gusion, Gusion se va a tener que echar hacia otro lado, se va a intentar tirar, lo consigue enganchar, consigue enganchar al pollo, y fulmina al pollo, pero madre mía, pero cómo hace esto este Kufra, cómo hace esto este Kufra, ya 5 kills llevan, serio, es que es un poco, es un poco una especie de locura, madre mía, espérate, que se va a lanzar a por Esmeralda, va muerta por Esmeralda, espérate, que se consigue lanzar también Cloud por ahí, sigue empeñado Kufra con intentar reventar a esa Esmeralda, y nada, va a llegar, va a llegar el Digipollo por ahí, ya consigue revivir, y nada, de momento el equipo azul, sí que es verdad que va perdiendo un poco lo que viene siendo el tema de las torres, solamente han conseguido hacerle daño un poco a la de top, pero nada más sustancial, el equipo rojo se ha conseguido tumbar la de bot, aunque bueno, se la han dejado realmente a placer, y nada, vamos a ver qué termina sucediendo, muy poquita vida tiene esa Selena, la verdad que debería de tener bastante cuidado, está por arriba puseando duramente Esmeralda, alguien tiene que subir a parar esas líneas en la calle, ojo, espérate, este derate que Granger ha conseguido sacarse una kill aquí, pero al final se termina reventando Gusion también, aunque no ha estado nada mal para estar peleándose uno contra dos, y nada, parece que van a aprovechar para hacerse la tortuga, va a aprovechar para hacerse la tortuga, está intentando Kufra aquí hacer cositas, pero sí, no, sí, no, se conseguirán hacer la tortuga sin ningún problema, está por ahí cerca, Esmeralda no consiguen sacar nada, al final consiguen hacerse la tortuga, esa Esmeralda cuánta vida tiene, o sea, es que Esmeralda tenía muy poca, es que tiene muy poca vida, y eso le puede pasar mucha factura, al menos en mi opinión, y bueno, espérate, consiguen lanzar ahí una habilidad, consiguen pillarlo con el CC, se pueden lanzar, no se pueden lanzar, Gusion está ahí esperando un poco lo que viene siendo a que comienza la CF, ojo, espérate, se pueden lanzar encima, consiguen reventar ahí al pollo, consiguen reventar al pollo, al final no le hace demasiado daño a Kufra, ya parece que cada vez le hace menos daño, creo que parece que va a intentar pushear por la parte de abajo, ojo, espérate, los del equipo azul comienzan a pushear por el medio, como pega a tiros ese Granger, madre mía, qué daño que hace, se va a lanzar otra vez Kufra, lo vamos a ver, lo vamos a ver, a ver a dónde se lanza, al final se termina lanzando, espérate, y consiguen enganchar a Gusion, y madre mía, cómo lo dejan, lo dejan hecho, un cromo a Gusion, van a intentar enganchar a Esmeralda, al final lo terminan pillando, pero ha estado muy cerca ese Kufra, seis bajas, dos muertes, ocho existencias, va hecho todo un demonio, va hecho todo un demonio, y nada, del equipo rojo, un poco, bueno, el equipo azul mejor dicho, en poco tiempo le han dado la vuelta a la situación, en la que apenas habían tirado ninguna torre, y ahora prácticamente han tirado casi todas las de la línea de en medio, casi estigando, hasta la torre inhibidor, y bueno, va a aprovechar Kufrita por aquí para farmear, para, no sabemos muy bien para qué, pero bueno, va a aprovechar para hacer algo, para echar el ratillo, y bueno, tenemos a Lolita en medio, le puede caer un bukake, de momento no tiene nadie cerca del equipo rojo, así que le podría caer una buena, los del equipo rojo ahora mismo van a optar por ir en manada, al menos es lo que podemos interpretar, están casi todos los cinco aglomerados en la parte de top del mapa, y nada, están esperando a pillar alguno, eso es obvio, eso está muy claro, llega ahí Gusion, va a empezar a limpiar, no sabemos muy bien qué puede pasar, se puede lanzar, se puede lanzar Kufra, no se termina lanzando, parece que va a esperar a que comience la TF, ojo espérate, que está viniendo la combi, se viene la combi completa, se viene la combi completa, se puede intentar lanzar, ese Kufra, ay, 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 espérate que puede intentar, los Lolita, van a intentar ir a por Gusion, no, ahora consigue entrar, Cloud con la última, y espérate que revientan a Granger, les está cayendo una muy buena, los del equipo azul, les está cayendo una tremenda, y bueno, vamos a ver qué termina pasando, cojito Kufra, ten cuidado, ay, madre mía, que han golpeado Lunox, han golpeado Lunox, tienen que seguir de ahí urgentemente, están reventando, están haciendo mucho daño, a Kufra, madre mía, apenas lo dejan moverse, ojo, espérate que lo han enganchado, como lo han enganchado, madre mía, como le ha dado la vuelta, la situación, estaba a punto de morir, le ha dado la vuelta, se ha ido de una manera excelente, llega Kaya, muy cabreado, después de que lo hayan matado, tiene mucha, mucha ira ahora mismo, quiere enganchar a todos los del equipo rojo, y fulminarlo, aunque los del equipo azul, deberían irse a base, a recobrar un poco de vida, y al final, pues bueno, más o menos han conseguido, escapar de la situación, bueno, joder, como salta, como han conseguido escapar de las situaciones del equipo azul, que consiguen tumbar una torre más, bueno, lo consiguen los minions, mejor dicho, y madre mía, madre mía, cuantas kills se hace, se hace un montón de kills, o sea, es que esto es una locura, es que es el MVP de las kills del equipo azul, creo, espérate, se va a lanzar Kufra, con todo, consigue enganchar a Lolita, madre mía, que consigue enganchar a Lolita, puede caer, no puede caer, se tiran hacia atrás los del equipo azul, van a intentar llevárselo todo, ojo, espérate, que tienen que salir de ahí rápidamente, llega Granger, con muchísimo daño, los del equipo azul están comiendo muchísimo, bueno, los del equipo rojo me lo he dicho, están comiendo mucho daño, ojo, espérate, consigue sacarle una kill a Gush, y terminan reventando también la esmeralda, y esto parece que va a ser un GGG, solamente queda el pollo, y solamente tendrán que pushear hacia adelante, madre mía, como tienen de pusheada en las líneas del equipo azul, ahora sí que sí, bueno, van a aprovechar para hacerse al Lord, creo que es la manera más inteligente de finiquitar con esta partida, y bueno, va a llegar Granger para conseguir golpearle un poquito más a ese Lord, más duramente, madre mía, como están cayendo las torres del equipo rojo, y eso que ni siquiera están haciendo push, están haciéndose el Lord, y nada más, parece que van a prepararse para la pusheada final, se está viniendo la pusheada final, chicos, y de momento Kufra, el que más kills hace de todo el equipo, o sea, es tremendamente brutal, por eso digo chicos, que Grog y Kufra están realmente al mismo nivel, solo que yo prefiero a Grog, pero es que Kufra también está muy al nivel, de hecho, mirad la build, no es muy típico ver una build así, al menos yo con Kufra no he visto nunca una build de este calibre, pero parece que funciona, voy a tener que probarla, no lo sé, y bueno, espérate, le puede caer una aerolita, al final no, lo cubre con el escudo, se va a lanzar Kufra, o al menos parece ser eso, no se termina pillando a nadie, no termina pillando a nadie, tiene que salir rápidamente de ahí, está turdido, le están pegando con toda la torre, madre mía, terminan killeando a Kufra, espérate que le puede caer una build buena, los del equipo azul, tienen muchísimo daño, mega baja ahí para Selena, y madre mía, cómo pushan, eso sí que es verdad, no han conseguido tumbar ninguna torre, pero bueno, vamos a ver qué termina sucediendo, tienen poquita vida los del equipo azul, también termina reventando ahí, finalmente, y esto parece que va a ser el GGG, parece que va a ser el GGG, solo tienen que empujar hasta la cocina, y nada, aquí se va a acabar todo, cómo golpea ese Granger, y GGG para el equipo azul, GGG para Kufra, máximo killer de todo su equipo, diría yo, vamos a salvarlo un poco, y exacto, exacto chicos, 8 kills, 3 muertes, 12 asistencias, tiene de hecho, las mismas, las mismas muertes que Granger, se ha quedado ahí a las puertas, obviamente más farmeos no iba a tener, pero ha quedado por encima de Granger, eso sí que hay que decirlo, y bueno, en mi peor final se lo ha llevado Selena, no comprendo por qué, me imagino que porque habrá muerto menos veces, y habrá hecho más asistencias, pero bueno, y 8 kills, 3 muertes, 2 asistencias, como se ha puesto este Kufra, es impresionante, impresionante, el máximo killer de todo su equipo, y eso que, ojo, que no ha hecho KS, o sea, no han sido kills, de hacer KS, han sido kills, que prácticamente ha hecho el Lengage, y en la mayor parte ha hecho, ha hecho bastante, bastante daño, y bueno, vamos a llevar un poco la estadística, 18% de daño a los enemigos, o sea, tiene el mismo daño a los enemigos, Kufra, que es Lunox, lo cual es flipante, tiene de hecho, casi el mismo daño que Kaya, que también es impresionante ver eso, 4% de daño a 8 torres, obviamente no va a hacer mucho daño a torres, pero 37% de daño recibido, ha comido muchísimo daño, ha comido daño como un auténtico tanque, pero también ha hecho un daño muy destacado, que le lleva a ponerse en el top de kills, de todo su equipo, es que es súper raro, o sea, que un Kufra haga tantas kills, es que también, también, bueno, cuando está en el modo bola, es que hace un daño brutal, eso también hay que decirlo, es que en el modo bola hace un daño que no es medio normal, tendré que probar esta build, tendré que probar esta build de Kufra, porque está muy, pero que muy bien, así que nada más chicos, hasta aquí llegamos con cómo juega el top global Kufra, que me habíais pedido tanto, y que seguro que a muchos de vosotros habrá gustado, a mí me ha encantado, o se me ha flipado mucho cómo ha jugado este Kufra, así que bueno, nada, recordad, dejadme por abajo por los comentarios, cuál os gustaría que fuera el próximo top global que trajera aquí al canal, vale, dejadme por abajo por los comentarios, cuál os gustaría que fuera, y nada, recordad, tenéis ahí StrainCraft, como siempre, todas esas vainas, también tenéis el recuadro rojo ahí por abajo, para suscribiros, la campaña de batidora aquí en YouTube, os aviseis, gracias a este nuevo vídeo, y nada, como digo siempre, recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos, y hasta la próxima, y hasta la próxima.